PAMBA FLAG Este es el vlog 3 son las... falta un cuarto para las 6 estoy callado porque todavía están durmiendo acá en la casa mi hija y mi esposa pero... nos vamos para Miami y ahí vamos para otro lado, de otro lado y vamos a estar con la cámara prendida mostrandoles todo lo que estamos haciendo vamos a tratar de visitar ciertas boutiques o de compras o cualquier cosa pues, vamos a hacer un vlog más como en la calle del día a día bueno mi gente, ya voy para el aeropuerto, nos vemos en el aeropuerto bueno mi gente, ya estamos en el aeropuerto ya que estoy robando mi carretita para irme en el vuelo ya cargado voy a durar 3 horas y media si no estoy mal voy a irme en el aeropuerto de Medellín hacia el internacional de Miami ahí nos quedamos dos días después algo pasa en Luis una cosa familiar y de nuevo pues a Miami ya voy a estar bloggeando madre, como me va con este con esta cuestión de la cámara en público que todavía es muy raro y la gente todavía no mira raro y no se siente muy raro haciéndolo entonces vamos a ver como están después las tiendas y no vamos a ver boutiques pero mi gente nos vemos en Colorado en Miami salud youtube que más mi gente bueno estamos ya en Miami tenemos que ir a recoger un paquete que llegó pero no había nadie en la casa para recogerlo perdón para recibirlo y entonces me tocó ir pero bueno vamos a ir a UPS y ahí ya vamos a ver si vamos a a una tienda Nike que hay por ahí chévere ayer no grabé mucho cuando llegué llegué tarde me ocupé en unas cosas entonces no pude grabar pero aquí ya estamos hermano entonces vamos a a tratar de grabar lo más posible sin que la gente me mire raro estamos aquí vamos a salir vamos a darle va manejando ustedes conmigo pues a mi gente eh recoger paquete hago una trato de ir a un Nike eh y ya hacemos un que llegó que tengo varias cajitas que llegaron como cuando yo viajo yo trato de de hacer los pedidos para que lleguen todos juntos donde mi mamá así pues sale redujo costo yo con envíos hacia Colombia no me toca hacer envíos hacia Colombia sino simplemente donde mi mamá y ya pues vamos a ver que pedimos no todos no todos son tenis eso sí se lo aseguro porque se pierden muchas cosas y no todo es mío entonces bueno eh bueno si me dejan grabar dentro de UPS eh como saben pues soy novato en esto de de bloguear en la calle y no sé pues todavía la reacción de la gente todas esas cosas que ustedes si les gusta pues ver así los blogs o prefiero los blogs más como de de un tema y hablar del tema o el blog de salir a la calle y andar del día bueno también me lo comentan abajo a ver si les gusta mañana ya salimos para para San Luis San Luis Missouri vamos a mostrar las cositas eh mi hermanita se gradúa de la universidad y los trancones de Miami en el highway autopista pero pues se forma el trancón a toda hora así es la vida a toda hora así es la vida y 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 Gracias por ver el video 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 San Luis No podemos comer antro Vamos a ver Que tal es Y les cuento Yo I know where the Walgreens is But the food is going to get soggy Mami And then we can sit on the camera Yeah Yeah So I don't make it Convenience store is not it You have to go to like a Walgreens No Mi gente Estamos en el día de hoy Ya Vamos saliendo Aquí Ya el vuelo sale Fue más que todo Pues con viaje familiar El grado de mi hermanita A ver si pongo Imágenes Se comió bueno Aquí va la comida En verdad Pues no pude bloquear mucho Pero 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 bueno Ya Nos regresamos para Miami Y No pude entrar al estadio Pero Ya había partido Hacía un tour del estadio Busch Stadium Y el de los Cardenales de Béisbol Y no pude Pero Fui al arco Y como había partido Que acá muy cerca Todos los parqueros Estaban ocupados Muy caro Entonces Me meto una foto Y ya Ya voy de regreso al hotel A recuperar el resto del Del combo Y nos vamos con Miami Y ya En verdad No hay mucho que hacer Estamos Más que todo relajados Igual Pues como había dicho Esto pues de Lo bloquear así De nuevo Hay que empezar pues Con el tiro Compre pues El monopod Por fin Y Por eso se puede ir de pronto Mejor así en chevere Miran que Que les parece Y Bueno no Vamos a dar la última vuelta Para que de pronto Vean ustedes Aquí conmigo Conmigo No 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 Bueno mi gente, creo que aquí ya terminamos el travel. Y bueno, estamos en el aeropuerto ya esperando salir para Medellín, se pasó bueno, pues no fui de trabajo, no fui de compra, no he sido mucho, primera vez pues que hago de estos vlogs, vamos a ver si les gusta, vamos a ver que no me queda, no grabé todos los días, porque pues en verdad no hice mucho, traté de grabar pues cuando salía, cuando decía ciertas cosas, aquí ya estamos en el aeropuerto, yo siempre llegué muy temprano, Vamos con el Mayor Sneaker Duffel, cargadito, tengo pues puesto, más que tengo puesto hoy, lo de Air Max Infrared 90, y vamos a comer, vamos a pegarle a la comida, y bueno, ya nos vamos, con esto yo creo que ya nos despedimos, Mi gente, ahora encima en TV, vamos a ver que tal nos va con estos travel vlogs, yuk.